Vamos a hacer una explicación radical de lo que son los radicales. Yo creería que una de las cosas más relevantes es entender qué rayos, qué rayos es la radicación. Algunos dicen que es la operación inversa de la potenciación y eso depende. Yo en su momento llegué a mencionarlo también. No, ¿qué es la operación inversa de no sé qué? Depende. ¿Por qué? Porque depende del conjunto de números en el que uno esté trabajando. ¿De acuerdo? O sea, cuando tenemos la radicación, empecemos con un conjunto de números naturales. Números naturales. Si yo te digo a ti 3 a la 4, 3 a la 4 resulta que me da 81. Esto es potenciación. Pero yo necesito regresarme y eso es en el conjunto de los números naturales súper básicos. 3 a la 4 es 81. Si yo quisiera devolverme, la pregunta de los 100 millones es, ¿qué número yo elevé a la 4? Potencia 4. El número raíz es lo que uno está buscando. Y este índice, el fulano índice de la raíz al final, muchachos, es simplemente el exponente de la potenciación. ¿Qué número fue el que yo elevé a la 4 que me dio como resultado el 81? Se le llama a esto raíz cuarta 81, por ejemplo. Hay un número que tú multiplicaste por sí mismo 4 veces. Lo escribiste 4 veces, hiciste la multiplicación de esto hace poco gente. Y te tuvo que dar 81. Entonces mira que estás regresando, es como el retorno. Me tiene que dar el 3. ¿Ok? La radicación es, básicamente, está conectada con la potenciación, sí. Pero, pero, hay algo importante acá. Estamos hablando, entonces, aquí, de que estamos trabajando con los números naturales. Porque yo te puedo decir a ti lo siguiente. Observa, por favor. ¿Qué pasaría si yo busco un número cualquiera? Voy a escribirlo aquí arribita. Si yo busco un número cualquiera y lo elevo a la 4, yo quiero que esto me dé 81. Si tú estás trabajando con otro tipo de conjunto numérico, por ejemplo, los números enteros, que incluye los números racionales, los números reales, yo aquí puedo poner dos opciones. Por ejemplo, mira, yo puedo colocar, yo puedo establecer allí el 3 a la 4, pero puedo establecer acá menos 3 a la 4. Menos 3 a la 4 me sigue dando 81. Porque si vamos a la potenciación, estamos hablando también de que base negativa, exponente par, resultado tiene que ser positivo. Y menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, me está dando este valor. Entonces, hay que tener cuidado con el número que nosotros estemos utilizando, dependiendo también del ejercicio del planteamiento. Entonces, cosas relevantes que quiero que vayamos trabajando. Entonces, si yo te digo a ti, mira, ven acá, raíz cúbica de 1. Raíz cúbica de 4. Raíz cúbica de 9. Raíz cúbica de 16. Vean lo que estoy haciendo. Raíz cúbica de 25. Todos esos valores son los que me dan un valor exacto en las raíces. Porque el resultado de este es 1. El resultado de este es 2. El resultado de este es 3. El resultado de este es 4. El resultado de este que tengo de este lado sería un 5. Si yo te llego a decir a ti raíz cúbica de 7. Escucha. Raíz cúbica, perdóname, perdóname. Raíz cuadrada. Estoy con raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 7. Si raíz de 1 me da 1 y raíz de 4 me da 2 y raíz de 9 me da 3. Raíz cuadrada de 7 está entre estos dos. Está entre el 4 y el 9. Por lo tanto, raíz cuadrada de 7 es dos puntos y pico. ¿Ok? Mira qué raíz cuadrada. Voy a ponerlo aquí en naranja. Raíz cuadrada de 7 estaría siendo como dos puntos y pico. Y por lo tanto, aquí estaría su resultado entre 2 y el 3. Pero si yo te digo, mira, raíz cuadrada de 20. Raíz cuadrada de 20. Tú puedes aproximar automáticamente en tu mente un valor. Y ahorita lo vamos a ir sacando. Tú puedes ir aproximando un valor en donde si yo coloco aquí 16 y 25. Mira que del 16 al 20 hay 4 espacios. ¿Ok? Si yo le sumo 4 me llega al 20. Y de aquí para acá suma 5 valores. El 25 me tengo que retroceder 5 espacios para llegar al 20. Raíz cuadrada de 20. Mira lo que te estoy diciendo. Raíz cuadrada de 20 entre el 16 y el 25 está. Por lo tanto, es 4 coma algo. Pero, ¿cuánto sería más o menos aproximadamente? Aquí tengo 4 coma 5. Eso es en el caso que yo tuviera acá. Estando ubicado justo en la mitad. Y si tú buscas una calculadora. Vamos a hacer un segundito. Si tú buscas una recalculadora. Raíz cuadrada de 20. Vamos a buscar su valor exacto. Mira que nos da 4 coma 47. Mira que está un poquito antes del 4 coma 5. Porque está más cerca del 16 que más cerca del 25. Eso es como para aproximar un valor de cuál es aquel número. Ojo. Simplemente medio establecerlo en una recta numérica. Entonces, para nosotros, estos factores y estos elementos son poderosos y son importantísimos. Hacemos entender de que, bueno, mira pana, ¿sabes qué? En términos generales, en la radicación, simplemente estamos teniendo números que se van a ir ubicando y que nosotros lo tenemos marcados en la recta numérica sí o sí. Entonces, mira que a efectos prácticos, al momento de nosotros tratar de representar los números enteros por medio de raíces cuadradas, mira que los números que aparecen son 1, 4, 9, 16 y 25. A diferencia de que nosotros tengamos raíces cúbicas, mira esto, mira esto. Si yo tengo la raíz cúbica, observa esto, raíz cúbica de 1, voy a poner aquí raíz cúbica de 1, es la única que siempre va a dar 1, pero raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 27, ¿te acuerdas que el último número que puse fue 25? Mira, raíz cúbica de 27, raíz cúbica de 64, raíz cúbica de 125 y yo puedo continuar acá, ¿ok? Y puedo continuar, la que sigue, si no me equivoco, es 216, que es la raíz cúbica de 6, que el resultado es 6. Entonces, mira que aquí los números son más grandes, ¿sí? Pero es porque tengo raíz cúbica, pero sus resultados siguen siendo el 1, mira, raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de 27 es 3, raíz cúbica de 64 es 4 y raíz cúbica de 125 es 5. ¿Qué tal? Y aquí hay mucha más separación, si yo te digo a ti, raíz cúbica de 12 está entre el 8 y el 27, el 12 está más pegado del 8 que el 27, por lo tanto la raíz cúbica de 12 es 2, algo, pero tú sabes que es menos de 2,5. Vamos a hacer el ensayo. Mira, o sea, para entender qué rayos es la erradicación, esto es lo primero que hay que comprender en el fondo para poder entender todas las propiedades y todas las cosas que van saliendo. Raíz cúbica, déjame cambiarlo aquí un momentico, sería raíz cúbica así de 12, mira, raíz cúbica de 12 es 2,28, menos de 2,5 porque el 12 está más pegado del 8 que el 27, por lo tanto, si yo me ubico aquí en 2,5 en la mitad, estoy antes de 2,5. Si yo te digo raíz cúbica de 80, raíz cúbica de 80 ya tú sabes más o menos por dónde va el cuento. ¿Por qué? Bro, o sea, aquí está, raíz cúbica de 64 es 4 y el que le sigue para que pueda dar 5 es 125, entonces esto es 4, y algo. Y el 80 está más cerca del 64 que el 125, por lo tanto, es 4, algo, pero es un valor por debajo de 4,5. Son detalles importantes a tener en consideración con la erradicación para entender qué significa, cuáles son sus resultados, qué valores están allí involucrados. Y miren qué, la raíz cúbica de 64 es 4, mientras que la raíz cuadrada de 64 era 8, entonces influye muchísimo cuál es el índice de la raíz, que el índice de la raíz, recuerda Portis, que está conectado con la potenciación. Es el número, por eso se llama así, radicación, porque estamos buscando también el número raíz, en el fondo estamos buscando la base, ¿ok? Si nosotros nos vamos a lo que es la teoría de exponentes, si tú dices, no, bueno, tengo 4 a la 3 igual a 64, ¿cómo se llaman esos términos? Este de aquí es la base, mira, base, ¿sí o no? No, que este de acá, hay gente que todavía no conoce que este resultado, el resultado de la potenciación es la potencia, por eso se llama potenciación, porque tú estás buscando el 64, es potencia del 4, porque el 64 es un número que tú obtienes al multiplicar este pana por sí mismo varias veces, y por eso se llama potenciación. Mientras que este pana de acá es el conocido como exponente, pero entonces cuando vamos a radicación, lamentablemente le empiezan a cambiar el nombre a todo. No, porque entonces yo tengo acá, mira esto, no, porque yo tengo aquí este, el índice de la raíz, la cantidad subradical, el radicando cantidad subradical, no sé, no, 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 chamo, es la misma vuelta, no te enredes, o sea, dentro de la raíz tengo la misma potencia de la potenciación, o sea, yo aquí tengo el resultado de lo que tenía en la potenciación, y aquí ¿quién tengo? el exponente que estaba antes, y ¿quién estoy buscando yo en la radicación? el número raíz, yo en la radicación estoy buscando la base, siempre, siempre, mira que aquí estoy teniendo como resultado la base, y en los logaritmos de hecho está conectado con esto, los logaritmos es para buscar el exponente, entonces cuando tú comprendes que lo que estamos nosotros encontrando en la radicación es el número raíz, que de hecho cuenta la leyenda que, mira, yo no sé si tú sabías esto, pero cuenta la leyenda, déjame poner esto por aquí, supuestamente, ¿no? a según, a según, escucha esto, a según, tú sabes que al final la gente en ese entonces escribía y que es que, hacía el método Palmer, Palmer, entonces la R, si tú te pones a ver la R en el método Palmer es algo así, tú lo puedes buscar por ahí, la R número raíz, entonces imagínate que la gente escribe y que, raíz, y antes era la raíz de, entonces se empezó a abreviar todo y simplemente el número se escribía aquí adentro, y empezaron por la notación a establecer un orden en cómo iban a representar las cosas y terminó evolucionando al símbolo de la radicación, pero supuestamente de este símbolo viene una evolución de la R de la radicación, y aquí se le colocó ese numerito para saber cuál es el número del exponente que teníamos en la potenciación, pero no es que no, que ahora se llama índice al radical y la cantidad subradical, es la misma vuelta que la potenciación, ¿ok? Entonces, primero es importante tener esto en cuenta para que nos vaya súper bien entre esa relación de la potenciación y la radicación, sobre todo en lo que son los exponentes en forma de fracción, todas las propiedades de la potenciación que tú conoces, aplican aquí en la radicación, si nosotros transformamos la raíz en forma de fracción, y eso es lo que vamos a ver en un momentito, ¿ok? Muchas gracias por llegar hasta acá, ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube, y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma, no te saltes las publicidades, si puedes darle clic, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos, interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho, sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo, invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos, puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo, seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas.